¿Qué tal? Les habla Tania González Covarrubias en una nueva cápsula informativa. El día de hoy vamos a comentar lo relativo al juicio de amparo, un amparo en revisión, interpuesto seguramente por un contador público afectado por el artículo 52 en su fracción tercera, tercer parado. Esta disposición establece la obligación del contador público dictaminador de estados financieros que cuando encuentre a través de ese dictamen conductas que pudieran ser constitutivas de delito deberá informar a la autoridad fiscal de esas posibles conductas. Esta persona por supuesto se sintió agraviada por esa disposición y presentó el respectivo juicio amparo. En última instancia conoce la Suprema Corte de Justicia en su segunda sala que determina conceder el amparo al quejoso. Vamos a comentar justamente sobre esa sentencia. Antes que nada es importante precisar que esta resolución, siendo favorable al particular, únicamente beneficia a la persona que lo interpuso. Por lo tanto, cualquier otro contador que se siente afectado, agraviado o que haya sido sancionado con motivo de esta conducta deberá interponer sus propios medios de defensa para poder obtener la protección constitucional. ¿Qué determinó la Corte en este caso? Bueno, pues por supuesto que dentro del examen de constitucionalidad que debió haber hecho la Corte fue el llamado examen de necesidad, es decir, si a través de esta disposición se cumple con la necesidad que a su vez se traduzca en lograr la finalidad pretendida. Por supuesto que se justifica o podríamos entender que se justifica que todos estaríamos interesados en que se persigan los delitos, en que se investiguen y sean sancionados. Sin embargo, en este caso, a juicio de la Corte, esta disposición no logra superar este test, así le llama, de finalidad, de necesidad. ¿Por qué? Porque finalmente la Corte dice que hay un artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales a través de los cuales todas las personas, incluyendo contadores y no contadores, que conozcan hechos constitutivos o posiblemente constitutivos de delito, están en posibilidad de formular las denuncias respectivas. El caso de esta obligación del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, realmente no se formula una denuncia o no se obliga al contador a formular una denuncia, sino únicamente a informar a la autoridad fiscal, quien es en última instancia la que tiene la legitimación para poder formular las querellas respectivas. Entonces, lo que dice la Corte es como para qué quieres obligar al contador público, si finalmente ya hay una disposición que obliga a cualquier persona o que lo faculta para presentar las denuncias respectivas, y que en este caso el contador lo haría nada más de una forma indirecta, porque quien tiene la legitimación para formular las querellas es finalmente la autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, pues considero que no se cumple con esta finalidad, porque al final ya está respaldado por una disposición que ya existe a la fecha. Otro de los puntos es que al final no hay certeza jurídica para el contador de cuándo tendría que dar ese aviso, es decir, el contador, si bien, o la contaduría, que finalmente fue la disciplina en la que se especializa, es multidisciplinaria porque tiene conocimientos no sólo financieros sino contables de derecho, etcétera, su preparación no incluye conocimientos de carácter de derecho penal, por lo tanto el contador no está habilitado o capacitado para poder detectar si alguna conducta es o podría ser constitutiva de un delito fiscal. Y finalmente también determinó la Corte que esa situación o esta obligación que se pretende imponer al contador público, lo único que va a hacer, va a ser justamente obtener la finalidad contraria, es decir, que el contador prefiera dejar de dictaminar estados financieros con el temor de tener que o incurrir en un posible incumplimiento de esta obligación, lo cual afectaría no sólo la relación con sus clientes sino también el ejercicio profesional. Estas fueron las razones que toma en cuenta la corte, para el que esté interesado es el amparo en revisión 818 de 2023, a través del cual podrá consultar la ejecutoria completa. Muchas gracias y hasta la próxima.